En este video no estoy incitando a nadie a pintarse el cabello ni a usar productos químicos para el cabello, así que no saquen de contexto a mi video. Así que he decidido que me voy a pintar el cabello a pedido de todos mis seguidores, así que estoy súper nerviosa por eso. Bueno, ya he decidido cambiar todo el color de mi cabello por fin y acá tengo todos mis decolorantes, ¿ok? Lo que voy a usar son decolorantes y otros tintes de cabello porque la verdad yo no tengo plata para ir a la peluquería porque la peluquería que te pintan el cabello está a 200 soles, pero yo todo esto lo conseguí con tan solo 30 soles, así que prefiero pintarme sola que ir a la peluquería porque cuando vas a la peluquería te sale más caro y yo no quiero más caro, así que ¿qué más da? Me queda, yo me voy a pintar el pelo solita, así que acompáñenme. Voy a mezclar el decolorante con el activador porque a mí me gusta mucho la cantidad, es por eso que me compré como 7 decolorantes y todo, todo una botella de oxigenta o activador como le digan, pero yo me compré bastante porque me gusta a mí mucho la cantidad. Me lo aplico en todo el cabello, bueno, obviamente esto no lo puedo subir a TikTok porque TikTok es muy muy censurador y puede censurar mi video, hasta puede bloquear mi cuenta, es por eso que en mi canal de YouTube nomás lo voy a subir. Pero bueno, de verdad, esto sí que quema, este decolorante sí que quema, por favor no lo hagan, ay no, me está quemándose a toda la cabeza. Pero bueno, ahora sí tengo que despedirme. Ahora le terminé de pintarme todo, no, de pintarme no, de decolorarme todo el cabello, así que por favor esperen el resultado, a que no saben de qué color me voy a pintar el cabello. De verdad es una sorpresa. Enjuagarme el cabello, obviamente haré lo posible para que mi mamá no salga en el video, ¿ok? Bueno, así es como quedó mi cabello, yo me lo pinté solita, espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor, danle like y por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube que haré lo posible para estar más activa en mi canal de YouTube. Ahora sí me puedo despedir de todos ustedes. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.